La reunión que estaba programada para el jueves en la Ciudad de México entre los alcaldes del Río Sonora, miembros del Fideicomiso, Río Sonora y diputados federales, fue pospuesta para la semana próxima. Los alcaldes del Río Sonora trabajan en los planteamientos que harán al Comité del Fideicomiso, ya que consideran que existen recursos suficientes para hacer la revisión de expedientes y entrega de recursos que hacen falta, comentó Pedro Armando Lugo López, presidente municipal de Aconchi. La semana pasada, los diputados federales sobre la comisión especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes a los ríos Sonora y Bacanuchi, anunciaron que se reanudarían los pagos y que esta semana se reunirían en la Ciudad de México los involucrados para dar celeridad al caso. Ante esto, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que los pagos no se pueden reanudar hasta tener la totalidad de los expedientes verificados. Sin embargo, esta postura es rechazada por los habitantes y presidentes municipales de la región del Río. Hay material para empezar a pagar. Mucho que ya está verificado, señaló el alcalde de Aconchi, quien también argumenta que ya se tiene el dinero y se tienen todos los recursos para hacer la verificación en tres días. Señala que al momento no se tiene fecha precisa de la próxima reunión, pero que la intención es que estén presentes los siete alcaldes, todos los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso y los diputados federales de la Comisión. Con información de Diana Acuña, paraliparcial.com, Daniel Ríos.